¡Que les paguen! ¡Que les paguen! ¡Que les paguen! ¡Qué desvague! ¡Qué desvague! ¡Qué desvague! Hemos ido en Asamblea Permanente con los trabajadores, convocarlo en la presentación de los chicos, de Valeriana y Fabio, para estar en Asamblea Permanente, que vos comuniqué a nivel central, en razón de que no tuvimos notificaciones de cuándo van a cobrar ellos. Está bien. Ya pasó para el cobro y que lo de Valeriana se demoró. Tengo una notita ahí. Si quieren, ahora después les doy una copia para que lo tengan. Por una cuestión en el título que se había rectificado esta semana que pasó y que estaba nuevamente en función pública porque son los que nos habían pedido que se resolviera esa situación en la universidad. Bueno, eso me contestan y bueno, nosotros como trabajadores hemos decidido acompañar a ellos en este reclamo. Yo como gremio, AT y UPCN, representante de los trabajadores, de acompañar a ellos hasta que efectúen el pago, están en Asamblea Permanente. Está bien. Y Asamblea Permanente, chicos, ¿cómo se ve? Porque ayer en la nota decía paro de actividades. Por eso la modificamos detrás. Ah, está en otra notita. Ah, está bien. ¿No es como un patán? Sí, es una medida totalmente distinta a una pretensión o paro. En Asamblea Permanente va a ser en distintos lugares, Elena. Para tener el conocimiento, puede llegar a ser en la sala de entrada, acá en el patio o en la sala atrás. En cualquier momento vamos a hacer una asamblea. Ya le hemos hablado, así que los chicos saben cómo nos vamos a organizar, ya nos organizamos. Así que, y bueno, estamos acompañando a nuestros compañeros porque en realidad esto es una vergüenza que cuántos meses que no le pagan, es muy poco lo que vemos. Valeria hace cuatro o cinco meses que está trabajando y necesita ese dinero y no lo tiene. Y en este momento, bueno, ATE está presente, como siempre lo estuvo, acompañando a nuestros compañeros y lo está. Y vamos a seguir apoyando hasta que termine todo esto. Esperemos también, lo que yo te iba a decir, la fecha. Una fecha, a ver si nos das una fecha. Ayer le habíamos pedido a Erika y Erika nos dijo que vos te ibas a comunicar con el ministro, que el ministro estaba en eso y esperamos, estuvimos un buen tiempo esperando, no llegó ninguna respuesta, ¿viste? Así que hoy volvimos a decidir. Y yo te lo pregunto hoy, a ver si hay alguna fecha para que los chicos cobran. Estamos a la espera de que la fecha venga escrita, justamente por lo que hablamos ayer con los chicos, porque los chicos no quieren que les digamos. Entonces lo que estamos y lo que hemos pedido es que escriban cuál va a ser la fecha. Porque en realidad la fecha, nosotros ya no nos la dijeron, pero ellos quieren escrito. Así que ya la pedimos por escrito. Cuando esté por escrito, el toque se la podemos informar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!